en la hora de la verdad el invitado del día presenta con subsidio con todo lo que te mereces doctor José Manuel Restrepo ex ministro de estado muy buenos días al doctor Fernando que está tan madrugado aquí seis treinta de la mañana para acompañarlo en su programa me placer mucho estar bueno muchísimas gracias no he podido entender yo algo sé de banca porque la estudié dieciocho años como secretario de la federación latinoamericana de bancos algo aprendí en dieciocho años de de un de un curso intensivo pero yo no he entendido qué es lo que propone Gustavo Petro usted entendió usted nos quiere explicar yo le cuento que yo he entendido pero que creo que es muy muy complicado para el país porque pues inversiones forzosas han existido en el pasado usted las ha conocido en el sector agropecuario más recientemente los denominados TDAs y digamos que inversiones forzosas repito existen a mí no me gustan para ser absolutamente franco a mí me parece que en general las inversiones forzosas desincentivan el crédito generan elevación del costo del crédito evito localizar dónde ser más eficiente en la inversión del crédito pero es que lo que está proponiendo el presidente Petro es distinto a eso lo que él está proponiendo es que ahora el sector financiero tiene una obligación que es forzosa y debe entregarle ese recurso al gobierno nacional para que él lo administre y él asigne el crédito a los sectores y a los beneficiarios que él defina como gobierno nacional lo que está sucediendo es que están cogiendo recursos de ahorro del ahorro privado de cada uno de nosotros de los colombianos para dirigirlos por parte del gobierno nacional a unos beneficiarios que eventualmente serán lanzados seguramente por razones más políticas o politiqueras con riesgos de corrupción con riesgos de integridad y con una ineficiencia total en la asignación del recurso me parece que este es un modelo perverso que entre otros además da lugar a un modelo cuasi de expropiatorio de esos recursos del ahorro privado de los colombianos ese es el riesgo y nadie ha entendido que pues esa es la propuesta me dicen que incluso están pensando en ver si eso se puede sacar por decreto cosa que no lo creo que es que no existe ningún sustento legal para este propósito y si no tendrán que transitarlo por el congreso de la república yo francamente espero que el congreso no apruebe algo de esa naturaleza y además está vendiendo como la gran estrategia reactivación económica imagínese la desconfianza que esto genera en los ahorradores en la economía luego más parece es un plan de desactivación empresarial que un plan de reactivación doctor josé manuel en últimas es que el gobierno se pone en plan de banquero exactamente entonces el gobierno coge los recursos de inversiones forzosas y se pone el sombrero del banquero pero imagínese un gobierno de banquero es que el gobierno de banquero no lo hace eficientemente porque no va a tener criterios racionales económicos pero además de eso usted como ahorrador cuando puso su dinero en una entidad financiera lo hizo porque creía en que esa entidad financiera iba a administrar de mejor manera y más eficiente sus recursos usted no lo hizo para que el banco se lo entregue al gobierno y sea el gobierno el que lo administre de otro lado quién va a asumir los riesgos que derivan de esa asignación por ejemplo de un recurso o un beneficio de un sector particular por parte del gobierno quién va a responder por eso dónde están las garantías de qué manera el gobierno nacional va a atribuirle el sistema financiero por esas inversiones forzosas a qué casa me parece que surge una cantidad de problemáticas porque claramente el gobierno no está para ser banquero ese no es el gobierno me parece que ese no es el camino y no responde eso los criterios de eficiencia en la asignación de los recursos pero no solamente se toman los recursos de la gente y se pone de banquero sino de un banquero muy especial porque va a ser un crédito subsidio a un crédito muy barato totalmente entonces es un crédito más barato y es un crédito asignado con el estilo del gobierno muy bien y quién lo hace más barato como hace como a ver cómo cómo es eso de crédito barato que otorga el gobierno petro de banquero pero de banquero barato eso cómo es pues porque seguramente entonces esas inversiones forzosas tienen una remuneración pequeña por lo tanto definida por una ley entonces en una intervención del estado seguramente la inversión forzosa tiene una remuneración bajita y eso le permite al estado salir a entregar esos recursos a través de la vía del crédito a unos beneficiarios que no conocemos quiénes son ni cómo se asignan pero que sí sabemos perfectamente de las intenciones de los gobiernos en politiquería en asignación fácil de esos recursos eventualmente a unos beneficiarios con riesgos ya lo dije de integridad de corrupción en la asignación del recurso todo ese tipo de mensajes pues lo único que generan es una profunda desconfianza los colombianos lo están viviendo o sea usted oye a los colombianos hoy diciendo bueno y qué hago yo con mis ahorros yo por qué tengo que entregar ahorros para que los administre el gobierno claro la gente está preocupada y con razón no no puede uno dejar de estarlo en esas circunstancias cuando hablan de ahorros hablan de las cuentas de ahorro yo o también o también de los depósitos bancarios ordinarios cuál cuál es el dinero que se va a invertir forzosamente a una tasa de interés subsidiada no lo sabemos pero seguramente serán buena parte de los depósitos sino todos o sea depósitos de ahorro sedes depósitos de inversión eso lo sabemos hasta que no tenemos la claridad del proyecto ley que tiene que transitarse por el congreso de la república pero seguramente serán todos los depósitos depósitos de ahorro depósitos en sede depósitos de inversiones en donde una proporción de esos depósitos tendrá la destinación de inversión por eso bueno mejor dicho esto es una locura esto es una locura esto no se le había ocurrido ahora doctor restrepo si esto está pasando con el crédito por el lado de ecopetrol están pasando cosas gravísimas usted cómo las ve yo las veo las veo supremamente graves me parece que se ha hecho sin precedentes imagínese usted ecopetrol lleva casi un año y medio discutiendo un proyecto de inversión para adquirir el 30% de una sociedad con oxígeno de petróleo o sea con una compañía multinacional norteamericana para que esa compañía y esa sociedad pueda hacer inversiones en exploraciones no convencionales en los Estados Unidos de América esto ha sido evaluado por el comité de inversiones ha sido evaluado por el comité de negocios ha sido evaluado por la junta directiva de la filial de ecopetrol en los Estados Unidos ha sido evaluado por el comité de auditoría en todos los cuatro casos con respuesta favorable es decir que vale la pena hacer la inversión entre otros además porque racionalmente así lo indican los datos la inversión le implica a ecopetrol aumentar la producción en el 9% 65 mil barrios le permite aumentar las reservas en un 9% 202 millones de barriles adicionales tendría colombia le permite también aumentar las utilidades en un 14% eso significa algo así como 1.3 a 1.6 billones de pesos le permite aumentar la generación de valor de la compañía el EBITDA en un 6% entre 2 y 3 billones de pesos está 100% financiado y el índice de uso de carbono es decir la respuesta a el cambio climático es una octava parte lo que hoy en día tienen la totalidad de los proyectos que tiene ecopetrol o sea es mucho más eficiente desde el punto de vista de cambio climático más verde esta propuesta que cualquiera de las otras y entonces en una reunión en una presentación o en una en un escenario público el presidente de la república dicen que se enfurece con esta iniciativa y de alguna manera envía el mensaje a los miembros de la junta directiva de ecopetrol para que tomaran una decisión en contrario un año y medio perdido entre otros además al interior de ecopetrol con unas razones que de sobra indicarían que vale la pena hacer la inversión me parece que eso rompe completamente el modelo de gobierno de una entidad como estas pero además por un exceso de ideología por una carga ideológica que termina siendo la decisora en este en este proyecto en donde entre otras además yo siento que como junta directiva de ecopetrol ahí habría lugar una responsabilidad legal de los miembros de junta porque tienen cuatro conceptos favorables y la pregunta es quién le responde a los analistas minoritarios a los colombianos que hubieran aceptado una propuesta de esa naturaleza porque los beneficia quién responde al gobierno también con una propuesta que va en contra de los intereses del propio gobierno me parece que ahí es donde se toman decisiones equivocadas por razones de ideología de fundamentalismo que no debería ser la razón por la cual se tomen decisiones sanitarios de ecopetrol bueno los accionistas minoritarios tienen que estar muy preocupados e indignados por lo que está pasando con su dinero pero el resto de los colombianos doctor jose manuel si gran parte de las utilidades de ecopetrol son las que están alimentando el presupuesto nacional esa esa falencia ese hueco que se abre quién lo llena y cómo y cuándo todos los colombianos estamos comprometidos dentro de ese proceso me equivoco totalmente los colombianos que tienen acciones que yo no la tengo pero millones lo tienen pues están preguntando bueno y eso iba a dar una utilidad de 1.6 billones de pesos y allí no sé un 50% son para dividendos pues perdieron los dividendos y lo mismo el gobierno nacional porque con esos dividendos financia la inversión productiva inversión social pero además otra pregunta doctor fernando y es el gobierno dejó de firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y de gas y simultáneamente le para la posibilidad de ecopetrol de tomar decisiones de inversión de estas de este estilo de eeuu de américa que le daban más utilidad en la compañía entonces la pregunta que van a dedicar ecopetrol me dicen que la propuesta se va a dedicar a generación eléctrica pues legalmente no se puede hoy en día entonces lo que están es terminando de minar la visión de largo plazo de una compañía como estas que siempre ha sido la joya de la corona del país que le permite generar recursos interesantes al país porque ni le deja firmar nuevos contratos de exploración de gas ni le deja hacer las inversiones en exploraciones no convencionales en los estados unidos de américa entonces la pregunta a qué van a dedicar ecopetrol de dónde va a obtener fuente de recursos ecopetrol porque pues lo que estamos es poniendo en riesgo el futuro de país y la sostenibilidad económica del país en una compañía que siempre ha sido protagonista de esa sostenibilidad de país me extraña que usted no sepa dónde van esos recursos doctor restrepo esos recursos van a un plan de inversión en arepas usted usted no vio que el presidente estaba conversando con una vendedora de arepas y que la venta de arepas va divinamente y no estoy haciendo broma a pedevesa nos la pusieron a fabricar arepas en venezuela seguramente sí doctor pero pero nosotros no podemos seguir manejando con esa ausencia de rigor técnico una compañía de esta dimensión que parece que parece que que incluso no se ve bien de cara a una compañía que está listada en la bolsa de nueva york esto no se debe ver bien por los inversionistas esto no se debe ver bien por los actores de esta de esta compañía me parece que es que es una decisión pues tremendamente equivocada y rito atípica porque rompe con uno de los activos que había construido ecopetrol especialmente que era su activo de un buen gobierno corporativo no es de buen recibo en un buen gobierno corporativo que casa de darío se le atraviese a una decisión que lleva cuatro instancias favorables y que ya iba para junta directiva seguramente a ser aprobada es inaudito es inaudito mire usted pues dos temas de la más alta preocupación los que tienen que ver con el ahorro privado no se sabe cuál no han dicho cuál si es de las cuentas de ahorro si le van a meter la mano también a los depósitos ordinarios que tiene la banca en su poder no se ha dicho pero la idea es convertir eso en inversiones forzosas que las decide el gobierno el gobierno de banquero gustavo petro termina de banquero y por la otra parte el ataque que se hace a ecopetrol después de que en cuatro instancias se había aprobado este proyecto bueno por todos los aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de ecopetrol y la orden a la junta directiva es que lo rechace y la junta lo rechaza y el presidente de ecopetrol no dice una sola palabra porque bueno estará dedicado quien sabía qué cosa doctor josé manuel restrepo usted no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad bueno aquí desde antioquia desde la universidad de día siempre presto a compartirle lo que usted necesite en esta tarea de construir democracia y desde el periodismo pues allá en antioquia un abrazo a todos los antioqueños que no se le olvide que llevan el hierro entre las manos porque en el cuello les pesa muchísimas gracias gracias era josé manuel restrepo ex ministro de estado hablando de los dos temas que más preocupan en este momento al país las inversiones forzosas de los bancos hechas por un nuevo banquero que se llama gustavo peto de dónde cuándo cómo con cuáles recursos a qué tasa de interés el doctor restrepo tampoco lo sabe muy bien y finalmente el tratamiento que se le da ecopetrol con unas inversiones que estaban listas y altamente productivas y que fueron impedidas por el mismo señor gustavo peto el doctor josé manuel restrepo estaba con nosotros en la hora de la verdad bachiller y conecta con lo que quieres en el colegio en conexión con subsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades matrículate ahora en www.consubsidio.com slash aprende con subsidio juntos lo hacemos posible vigilados pues pues